En mi audición no me esforcé como debería haberme esforzado. Y he pensado que debería despedirme del Estudio A en condiciones. Creo que merezco estar en la compañía, pero me confié demasiado. En la vida siempre hay que esforzarse al máximo. ¿Cómo pude olvidarlo? Soy una buena bailarina y que no haya entrado en la compañía no significa que no lo sea. ¡Suscríbete al canal!